Sofía, muchas gracias por estar aquí, porque realmente es una inspiración que con tu juventud estés tan involucrada y tengas tanta experiencia en temas de tecnología, de programación. Eres la primera niña en participar en el Congreso de Desarrolladores Index, también galardonada en la edición 2019 de Mujeres que Dejan Huella. Y además, alguien tan importante en el mundo del desarrollo tecnológico como Kelsey Hightower dijo nada menos que una muchacha de 11 años me recordó que el futuro es tan brillante como queremos que sea. Cuéntame un poco qué sientes con que haya dicho eso y con que de alguna manera tú seas una inspiración para él. Definitivamente estoy bastante feliz de que he podido causar ese impacto y me gustaría a mí mucho que los niños del futuro tengan esas herramientas que necesitan para poder crear y mejorar el mundo con tecnología. ¿Y por qué te parece que son importantes esas herramientas? ¿Por qué es importante que los niños vayan adquiriendo esas herramientas? Porque el futuro va a ser tecnológico. Eso creo que ya no lo podemos así ignorar. El futuro va a ser tecnología y los niños van a tener que saber cómo manejarse en este mundo nuevo. Sophie, cuéntame, ¿en qué proyecto estás hoy día? Bueno, yo tengo mi empresa Code Classroom, que realmente es... ¿Tú? ¿Empresa? ¿Tuya, tuya? ¿Ya generaste una empresa? ¡Guau! Y bueno, tiene tres partes. Una que es la página. También hacemos cursos y ya hicimos... Bueno, ya hemos hecho algunos cursos, pero estamos esperando a poder hacer una sede. Y lo otro es que va a haber un laboratorio, el laboratorio Code Classroom, que es donde van a poder venir niños a innovar con lo que hayan aprendido. Así como que van a poder utilizar la tecnología, va a ser un laboratorio para que puedan... Oye, ¿y el objetivo entonces, el principal objetivo de Go Classroom es aprender? Pero en relación a lenguajes. Lenguajes de programación. Ah, lenguajes de programación. Pero, además, no es solo eso, también vamos a hacer cursos en cosas como inteligencia artificial o ciberseguridad. Perfecto. Oye, Sofía, ¿y cómo le recomendarías tú empezar a alguien, incluso como yo, que sé muy poco? Para cualquier persona que esté recién empezando Python. Python es muy fácil y es muy útil. Y, de hecho, está bastante en relación a inteligencia artificial, que muchas cosas de inteligencia artificial se hacen con Python. ¿Y Python es una aplicación, es un programa? Es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación. Y esa es como, por ahí, es como la básica. Es lo más fácil, en mi opinión, para alguien que está recién aprendido. ¿Sí? Oye, ¿y tú sientes que las máquinas o la inteligencia artificial o todo eso, de alguna manera, son una amenaza para el ser humano en algún aspecto? ¿O tú no tienes ningún temor de eso? No sé, creo que no tenemos que olvidarnos de que es un robot. Hacer que sean una herramienta para nosotros y no terminar siendo una herramienta para ellos. Muchas gracias, Sofía.